¿Qué? ¡Tres segunditas! Bienvenidos a su programa favorito CM Expertos en Logística ¡Patrocínanos! Que de hecho Que de hecho lo está haciendo en este momento Se acercaron los de CM Expertos en Logística y nos dijeron ¿Pero por qué dice Expertos en Logística y culos ahí? Ah, porque son los hijos de punta los del apuntador Hijos de apuntador El apuntador No, pues nos dijeron Oye, queremos pasarles una lana Ya va funcionando Después de cuatro años Ya se pueden anunciar marcas reales Después de cuatro años Fíjate que el Heredanos dejó Tocó a la gente Dijo yo me quiero anunciar Quisiera anunciarme en ese programa donde se pasan de verga con gente enferma Qué chido, qué chido Que las marcas estén volteando No es tan caro, eh No es tan caro Por ahí cotice las redes sociales del tío Robert Para que atiendas algo, güey Para que se siga chingando No, arroba mora seleccionado Ahí se va a ver quién se sube al Port de Patos y Y ver quién se sube al Patrocínanos Los precios del Patrocínano Sí, güey ¿Avienta el precio? ¿El precio? No, no, no No avienta el precio Está barato, está barato No, no, no Avienta el precio, no No, no, no Inbox, Inbox Precio, precio, Inbox Inbox, Inbox Inbox Sí, pero aquí lo que obtienes es la atención personalizada con paquetería y envíos A todo México y Estados Unidos No, y el mundo, güey Pusieron ahí en el texto, sí Que te pueden ahí Te reciben el paquete Te das de cuenta Mamá de Lando, güey Tú le llevas tu paquete, güey Te lo agarra, güey Te lo lleva donde quieras O sea, quiere un paquete No, 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 no O sea, estoy diciendo que Puedes mandar en paquetería a la mamá de Lando No, no, no O sea, tu paquete No, que te agarre el paquete O sea, el paquete que le lleves Te lo hace más grande Esa señora se agarra paquetes internacionales De todos pinches lados Oye, tu hermano No va al chiste, güey No, quiero, quiero liar, güey Es una puta Oye, güey Es eso, güey Respeta, güey Tiene que ser gracioso, cabrón Pinche niño, güey No, porque tengas ¿Cuántos días tienes ya? 15 años ¿Ya tienes 15 años? Ya tiene 15 años ¿Y tú no quisiste 15 años acá con Motocan? ¿Qué? No quisiste 15 años ¿No quisiste fiesta de 15 años? No, soy puto No soy Oye Oye, ¿por qué? No va al chiste Oye Al chiste, güey Al chiste, güey Al chiste, güey Ve al chiste ¿Qué es eso? No soy puto, güey ¿Qué tiene? ¿Qué no es tan gracioso? Bueno, a ver ¿Qué es tan gracioso? Tú como niño ¿Qué mandarías en CM Experts o Logística? No, no, no Algo de niño Tu tarea Algo CM ¿Tú tarea? Una resortera Una resortera Un chico ¿Qué es más balsa? Una resortera Soy niño Obviamente no tengo mi inocencia perdida Mandaría una resortera Obviamente no me afectó Si está el comercial de paquetería Vengo a mandar esta resortera A mi amigo en Chiapas Que se defienda de los jaguaris ¿Qué los jaguaris? Claro que sí, niño ¿Quién CM Expertos de Logística? Puedes mandar lo que sea A muy buen precio Y es una atención personalizada Sí Acta la guerrilla Acta la guerrilla ¿Quieres enviarle estas armas a la guerrilla? Quiero enviar esta bota al reclusorio norte Me ayuda en ser Estos cigarros Cigarros a la celda 2 A ver si muy chingones Al reclusorio oriente Quiero mandar estos celulares Estos celulares Irrasteables A ver si CM Puede ayudarnos con todo CM Exportos de Logística Manda lo que quieras Mejor servicio de paquetería Incluso lo utilizó Kevin Spacey en Seven No sé si viste la película ¿La de Seven? ¿Siete pequeños capitales? No, no la vi El servicio de paquetería es importante en esa película ¿En serio? ¿De qué va? Ah, como que traen un paquete, ¿no? Y algo pasa Sí, algo así Ah, que eres muy listo Sí, creo que la vi En una de O ahí de lejos Bueno, entonces ya saben Le puedes enviar una carta a tu abuelito muerto Siempre cuando la carta sea lo suficientemente grande Como para meterla en un paquete En un sobre de logística En un sobre de logística Sí, sí, sí En un sobre de logística Y siempre y cuando tu abuelo tenga donde recibir código postal Y haga una casa Si tu abuelo es homeless es complicado Sí No es como que el chaparro Ay, esta carta a mi papá Ay, no le pusiste dirección No trae ni nombre No se vale Somos expertos en logística Pero no detectives No, no detectives Pon aunque sea un hombre No, pues nada más mi papá No te preocupes Gente de CM No hay lógica No hay lógica Dice ahí Sí, no, no Tampoco abusen No porque pagó los pesos Puede hacer de todo ¿Ya digo cuánto cuesta? No ¿Por qué tienes tantas ganas? Pues para que caigan más clientes, güey Tengo gastos La gente cobra, güey ¿Sí? No te pasa que cada principio O sea, fíjense La monetización de YouTube La monetización de YouTube cae a finales de mes Y dice uno Ay, huevo Y llega el primero ¿Y qué hay que hacer? Pagar la nómina Así, chavos Usted trabajó este mes En Feliz Producciones Aquí está su lana, mi carnal Aquí está No se le debe a nadie, eh Aquí está su paquete No, sí, sí Se bajó un chingo la nómina No, no mames Se siente vinculero, güey Ya no voy a contratar gente No te has dado cuenta Que como que los Cabeche, güey Los primeros días Los primeros días de mes Ni los volteamos a ver, güey Sí, güey Sí, de qué puta madre Ya les debemos dinero Nada más estás viendo Que hagan algo, güey Y así estoy con el Mora, güey ¿Qué estás haciendo, Mora? Esquita, eh Esos ocho mil barros Que te pago cada dos meses Les quitan los hijos De puta madre Más te vale Ojalá le pagaran ocho mil Más cada dos meses Bueno, pero córreme El primer TikTok, por favor Cortesía De CM Experts en Logística ¿Cuánto quieren pagar Por un patrocinador? Hablenme La verdad cuesta Cuarenta mil pesos ¿Cuarenta mil pesos cuesta? Claro, subí Lo cobre Uy, no, pero sí costaba eso, ¿no? Sí ¿Cuánto nos dio este pendejo? ¿Tú lo vendiste en treinta? Pues, el costaba un cuarenta Sí Pero sí ¿El de lentes? ¿Te acuerdas el de los lentes? Ese de con los cuarenta Se va a enojar No, mames Se lo dejamos bien barato a nosotros, güey Sí, güey Es que hace mucho que no vendíamos No, sí, güey Es que como casi todo será Apúrense El siguiente cuesta treinta y cinco El siguiente cuarenta El siguiente cuarenta y cinco El siguiente cincuenta Y el siguiente Y así subiendo Órale Que suba de mil baritos cada, güey Que se anuncie Una mamma Ya que aquí llega a cincuenta, güey Pues sí Para tener a segurar a la chamba Treinta mil es muy poquito, güey No, en cuarenta Empezó en cuarenta Ah, por eso En cuarenta Pero este güey Como es compas Se lo dejamos en treinta Sí, pero es con eso Cuarenta ¿Estás de acuerdo, niño? No ¿Por qué no? Nunca viste ese dinero junto, dice Nunca viste tanto dinero ¿Qué harías con cuarenta mil pesos? Un niño, comprar putas Comprar putas Comprar ochenta resorteras Pegarle a las putas así Pegarle a las putas Ya, chame el primer tic-tac Güey, tu hermano está bien enfermo, güey No, güey, tú dijiste No, güey, tú dijiste No, güey, ni hijo Comprar putas Ah, sí ¿Eso es normal? Que un niño de quince Diga comprar putas No, no Bueno, pues es que a esa edad Dices eso, ¿no? Dices Ah, bueno Sí, güey Ah, bueno Bueno Comprar un papá Comprarle una hora de tu tiempo a mi papá Papá ¿Una hora y cuarenta mil, güey? ¿No cuesta una hora de tu tiempo Para que pases conmigo? Un día de trabajo No mames, un día de trabajo Papá no gana cuarenta mil en un día ¿Por qué? No, pues no los gana, güey ¿No los gana? No, no los gana, güey Se me hace mejor que no los gana ni al mes, güey ¿Qué? O sea, pero, güey, a ver cuánto gana tu papá? No, la verdad no gana cuarenta mil al mes, ni de pedo, güey Cuarenta mil de pedo No da ni de pedo, cabrón, no da ni de pedo, güey No, pues no, güey, pues no Pues no, la de cuarenta mil es una buena lana, güey Pero es el medio Por un pinche programa y todo, pendejo, güey ¿Qué, güey, pinche pantalla? A ver, esto no existe, güey O sea, pagan dinero, miren, 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 no hay nada, güey Quítale, 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 quítale Ah, sorpresa, güey, yo pendejo, ¿sabes? Cuéntame la logística, güey No, 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 no está ni pintado No, no está ni pintado, abajo, güey Ve, está todo mozo, güey Ya, cabrón, eso no me cuesta cuarenta si les voy chino a la verga El país en la verga y el otro es que, mami, tengo hambre ¿Quién? Yo Te pregunto hasta mañana Ay, güey, güey Mi hermano sí, güey, tú nunca, no, güey No, este, mi hermano, aquí está mi hermano en la grabación Y no, mi hermano, güey, o sea, le acaban de regalar de día de su cumpleaños un celular O sea, un celular con cámara ¿Sabes cuánto tiempo pasó para que yo y no uno de chicles? Y no uno que le hace Ay, 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 a lo little butterfly Se me un Fisher-Price ¿No fue un Fisher-Price? ¿Qué no? ¿Yo sabes a qué edad tuve mi primer celular, mamá? A los 21 años, güey Se abría así, mira Ah, no, sí Y cuando colgaba le hacías No, mamá, es como Se veía chingón, ¿eh? Como ostra, güey Como te enojabas así, como que Antes te podías enojar en el celular, le hacías Pac Y ya colgué Sí Pero ahorita tienes que hacerle como A ver, ay, ya agarró ¿Sabes? O sea, como que no te puedes enojar de una llamada, güey No, chavo, tú no tienes idea, no, no, no Chimalhuacán, güey, o sea Tú despiertas y no huele a caca, ya es uno O sea, más que la tuya y ya, güey, o sea No huele a caca de toda una ciudad a la verga Sí, güey La que tengas tú, güey, pero la de la ciudad no Sí, güey, puedes privilegiar Sí, no, chimalhuacán ya, no Buenas tardes Este, señor, no se preocupe La casa les invita a retirarse sin pagar nada Pero amiga, este es un buffet Tampoco me lo que quiero Lo que pasa es que es para gente normal Pero pueden retirarse No se preocupen, no paguen nada Mira, mire, yo he venido a tragar mi mujer Sí, lo que pasa es que ya se acabó tres ollas Entonces ya no podemos Vaya, no, vaya A ver, como a ti que te han corrido de bufete Jamás te han corrido de bufete Sí, güeycito, que sí te ha pasado Nunca, eh Yo soy muy malo para comer mucho No se ve, güey, eh Y poquídate si fuera bueno Y para decir la verdad Sí, güey Y para no mentir Soy re malo para mentir Y una vez el Lalo Villar nos llevó a un concurso de comer tacos, güey Ajá Con Matt Hunter ¿Y quién más iba, güey? El Rory El Rory Iba... Creo que la chingua amiga, güey No mames, ajá Ajá ¿Era un perro? Yo a los... Un saludo a la chingua amiga Ay, no, no, no No, pero... ¿Para qué se pone chingua amiga? Sí, no, ¿para qué? No, perdón amiga Un saludo, un saludo Amiga de LOL Amiga de LOL Un chingua amiga No, güey, yo no A los 14, güey Yo ya me rendí, güey Me fui a mi casa Y fue un día muy colero, güey Muy colero O sea, ni siquiera de culero Ya no podía hablar ni bien Es cólera Sí, güey No, no mames El Matt Hunter sí ganó Se chingó un buen, güey Tan loco ese, cabrón Yo también ya Ya cada vez me gusta menos Ir a bufets, güey Como que esa mentalidad De ir a romperle su madre Al negocio Hasta que digan No, ya no hay que poner bufets Ya se me está quitando, güey Como que me la paso mal A veces en los bufets Sí Porque mi panza dice ya no más Y mi cerebro dice Ahorrar, pendejo ¿Sabes cómo? No, sí, pero no Pero tienes razón Sí, güey Es muy de pobre esta mentalidad De voy a romperle su madre Al negocio, güey Nada más lo haces con el bufet, güey Sí No es como que vas a ver una peli Y dices Oh, la voy a ver con más ganas Que los demás La voy a ver toda Me voy a sentar hasta adelante Para ver la primera, güey La voy a ver cada límite La voy a ver toda No voy a parpadear No voy a parpadear ¿Sabes lo que me costó este boleto? No, no voy a parpadear Ni rentas a una prostituta Y dices Oh, te voy a chingar el negocio Así que te digan No, ya, ya Vete No, ya, ya Bombeaste mucho, güey Ya bombeaste Sí, sí Es para gente normal Se va a tener que retirar Es para gente normal Y tú ¿Retirón? No Yo nunca he tenido eso A las prostitutas Que te dicen que Una hora, güey ¿Una hora? Pues se supone que Las rentas por hora, ¿no? Sí, pero yo creo que Incluye la hora completa Ya con cosas O sea, como La hora de Pues lo que se bañan Y así, güey ¿No? ¿O qué? ¿Se baña uno? Pues sí Casi no ¿O qué? Pues más alberca, güey O sea ¿No es alberca? Dices Pues no me metí a nada No, güey Pendejo, así te tienes que bañar, güey Antes de estar como prostituta No, después Ah Pues sí Tú que respondes, cabrón Ya, pero yo no respondí Dijiste después Sí, no A ver O sea, uno antes Uno antes de estar como prostituta Se tiene que bañar Después Después Sí, güey Sí, güey Sí, güey Ah, que sí Qué chiste No, va a quedar pinche viejo Sin bañar Pero sí O sea, idealmente Antes y después, ¿no? Como ir al baño Lavarse las manos Ok Sí, es que nos quedamos ahí De que Oh, qué vergaso Te pusiste por seguirte Debajo de la mesa Eso, no lo editen Cámaras, güey No lo editen No editen su vergaso Sí, sí, cierto No me bañé Sí, sí, sí Bueno, no, pero no Sí, cierto No me bañé Oh, no me bañé Ah, si tenía que bañar uno Me voy a bañar Me voy a bañar Me voy a bañar O sea, ¿y tú eres prostituta Se bañan después de que coja contigo? Ah, ¿conmigo? ¿Así de qué? Si cojas con el cojo Sí, bañate, sí, bañate Si cojas un día con el cojo Vení, sí, bañate Eso es lo que te puedo decir O sea, no te juzgamos Pero bañate No, no, o sea Dinero es dinero Pero bañate O sea Nosotros acabamos de vender Las nalgas a Seme Seme Pero caritas Por 40 minutos Se va a bañar Se han exportado en logística Ay, amo Hoy sí nos los bañamos Sí me cogieron y se bañan No, 40 mil euros Sí me cogieron Ay, hoy sí me siento sucio Y hoy sí trabajé Yo tengo que bañar Hoy sí Ay, si estas nalguitas trabajaron Ay, sí, me bañé Qué huevo hay de ir con una postruta Y te hay que bañarse, güey No, a ver Pues es que ahí ¿Con tu novia no te bañas antes y después? Antes, no Pero después a veces A veces hay una lavadita de chile, ¿no? Ah, una lavadita de chile, sí Para no estar todo pringoso todo el día Sobre todo si lo haces en la mañana Pero No es que te metes a bañar Es que mira No sé cómo decirlo Que no suene machista Lo voy a intentar, ¿eh? A ver No te va a salir, pero intentalo Pues cogen con muchos cabrones Sí me gustaría bañarme después Ya Es todo, güey Pues sí, o sea Yo no acostumbro La verdad, no, no, no es lo mío Por codo, güey Bañarte No, ir con putas, ir con putas Venga, güey, es que soy muy codo Gastar jabón Agua, el gas El champú Luego que si quieres un sacatito Sí, es mucho pedo Tres pesos No No es lo mío No, no, no es lo mío, güey No, no, no O sea, lo digo porque sí es un pedo De que no es lo mío Estar con, o sea, contratar trabajadores sexuales Por eso es tan especial Cuando hacemos lives Porque de verdad yo no contrato Pero si usted quiere estar este live el 30 de marzo Vamos a contratar 8 prostitutas para que estén con nosotros cotorreando en la hora feliz Y la premiación de los premios, qué chulo, qué bonito, a lo mejor de la Comedia 2023 El patrocinador no es prohibido Que obviamente lo guardamos porque no se puede subir a redes El cortometraje nominado a el mejor cortometraje de No fue nominado, ganó Ah, que ganó Mejor cortometraje en el 48 horas 48 horas Y que idealmente ya para cuando sea live Pues es ideal Idealmente ya esté Seleccionado Seleccionado para ir a Cannes Para ser visualizado en el festival de Cannes Ya no le falta un filtrito, ¿no? Sí, un filtrito y estamos del otro lado, bro O sea, eso y muchas cosas más en el live Regresamos a este comercial ¿Qué onda las putas, no, güey? ¿Cómo son? ¿Qué onda bañarse? ¿Qué onda bañarse, güey? Bueno, oye, el live nos vas a bañar ocho veces No, pues no sé, güey O te vas a aumentar ocho palos No, pues es nada más Nada más si juegas con ella Sí, o sea, es que no es que esté malo tener contacto ni nada Pero en el contacto sexual Sí hay intercambio, o sea, sí hay Tanto para ellas como para uno, ¿eh? Ellas también dicen pinche gordo o feo O sea, sí se bañan también Pinche cojo feo Cojo feo Cojo feo y me va bien Cojo feo por una hora Cojo feo por una hora Esa es la única cosa que más prostituta, güey Cojo feliz por una hora Sí, güey, ahora que sea mi show en el teatro ese grande del fin de año Ah, ya lo vas a anunciar Ya, pues no sé cuándo sale esto, pero todavía no ¿Quieres que le meta huevos? Pues no sé O se seba, o se seba No, bueno ¿Te vas a bañar? Sí, güey Sí, güey Sí, sí te vas a bañar Sí, me va a tener que bañar porque voy a coger con Ocesa un día Ocesa me va a meter un cogido Me van a meter un cogido Pero va a valer la pena, amigos, ahí chequenlo pronto Ocesa me va a meter un cogido No, vamos a guiar a ti Que está bien gacho criticar, no está padre Que te anden diciendo Mmm, ya viste la sabaleta, que anda con uno mucho más Ay, sí, ¿te ardió? Ay, qué gacho Pero me hace reír, y a ti tu gordo Te veo esta de aquí bien marcada En cambio las mías están así, mira, bien marcadas Yo nunca hago esto No, esta, si no me las borro porque qué rico Así es que, cero crítica Te voy a explicar, niño ¿Sí entendiste? ¿Sí entendiste, no? Sí ¿Qué? No Es de la risa, anda con un comediante y dijo Tú, o sea, tu gordo te hace fruncir el seño A mí, mi chavito, el cotorrito, el chavito, el chavito El bienvenido a la cotorrita ¿Sabes si ubicas el? Sí, ese, pues es ¿Qué? No, creo que no ¿Qué entendiste que como se le hacía estas arrugas? ¿Qué entendieron todo el mundo? ¿No escucharon el audio? ¿Verdad que sí? Claro que no No, 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 no ¿Cómo se le hacía esto? Sí, mi jovencito No, 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 no ¡Se le hacía de aquí! No, de la risa Dijo, me hace reír y se me marca aquí de tanto reír No, una disculpa, yo la verdad entendí eso No, se hace, o sea, está dependiendo de que su cotorrio la hace reír que la tiene bien contenta y que nunca frunce el seño porque se la pasa bien Y que cuando sonríe... Que me trae cagada de la risa y sonríe. Pero es que cuando sonríe se te hace aquí, no aquí. Es que ya dice aquí. Pero ¿a poco cuando te estás aquí así? Estoy bien arrugada. Estoy bien arrugado de aquí, pero sí. Hay que ver, hay que ver, sí. Pues no sé. ¿Tú eres el mamador, no? Cinefilomamador, a ver, eso se te marca aquí. No, bueno, te iba a decir una cosa, pero a lo mejor no. ¿No? ¿Por qué? Pues para qué. ¿Están dos hijos de la persona que ibas a hablar? No. ¿Dos vientos? ¿Ya vas a ríendo, hermano? ¿Dos vientos? No, no, no. ¿Dos vientos? No, no, dos hijos, ¿cómo crees? No, 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 dos vientos. Por el que sigue, güey. ¿Esto, carnal? ¿Cómo vas a ríe? ¿Cómo vas a ríe? ¿Cómo vas a respetar con su familia, güey? Ese güey no le... Ese güey tiene algo... Vale, güey. Tiene odio, güey, güey. Sí, güey, ese güey... Nació con odio. Sí, güey, como que... ¿Diene una disculpa a su vez, a Zabaleta? ¡Pengas! No, 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 no. No, pendejo. ¿Qué me pasa a tu carnal? Está loco, güey. ¿Qué me pasa a tu carnal? No, ya lo editamos. ¿Qué le pasa a tu carnal? Está loco ese güey. Es un niño, Susana, por favor, perdón. Sí, perdón. Lígatelo. ¡No, pabes! ¡No, pabes! ¡No, pabes! ¡No, pabes! ¡Ahí hay gente del principio! ¡Ele, verga! Mi amigo es Ricardo. ¡Ah, miche patrón, ¿eh? A ver, ¿qué sigue? ¡No! ¡Me pegó la nena, chores! ¡Me pegó la nena! ¡Está bien, mi amor! ¡Me pegó Messi, mami! ¡Me dio Messi, güey! ¡Me pasará! ¡No, pabes! ¡Me dio Messi! ¡Te pegó Messi! ¡Te pegó Messi! ¡No, un puto niño de la calle! Jugando la cancha, güey. Sí, güey. ¡No, papá! Sí, no, papá. Esta vez te pegó Messi, no, papá. ¡Ya perdoname! ¡Ya perdoname! Esta vez te pegó Messi, no, papá. ¡Fue Messi, fue Messi, fue Messi! ¡Fue Messi, Messi te ha pegado! Sí, ¿qué le pegó mamá? ¡Fue Messi, perdonalo! ¡Mamá, porque estaba llorando anoche! No, a ver, ¿qué cosas le perdonarías a Messi, güey? Si le paga a mi hija, si le digo, oye, Messi, no mames, güey, ¿le pegaste a mi hija, güey? ¿Sí? Nah, depende de cómo, ¿no? O sea, sí, depende de cómo. Depende de cómo, si llega Messi y bórale, bicho coscorrón. Sí, güey. O sea, si le pagan el puño cerrado en la jeta, sí. Sí le dices algo, sí le dices algo, güey. Pero si le meten zape. También, güey, también, no mames. O sea, ¿cómo vas a dejar que Messi? Que vaya ahí así con su cara de autista y llorale, un putazo de niña, güey. Pero un zape, güey. No, nada más. Un sape e inmediatamente te pones 50 mil dólares en la mano. No, no, no. Ya, ya lo dudaste. 100 mil dólares, ese. Nah. Sape y 100 mil dólares. Pero, o sea, a ver, vamos a poner condiciones. Llora la bebé, o sea, le dices a un sape, ¿só? ¿Nos dice, pa' que llora? O no, así se le camina como, ay, ¿qué pasó? No, no llora. No llora. No llora. No llora. No le dolió tanto como para llorar. No. Sí le dolió muchísimo, pero quiere que tenga 100 mil dólares. A ella también dice, no, papá. Es una rana. Es Messi, papá, es Messi. El dinero te le dio Messi. El dinero. El dinero que nos dio Messi. Yo no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó. A los 18 años. ¿Cuándo estás ese dinero? El dinero que nos dio Messi. Ay, tú, güey. No, no sabemos qué pasó. Es que si hubieras llorado. Sí, güey. Nos hubiera dado mal. Te voy a decir, ¿qué hice con ese dinero? Una pista, me bañé al final. 16 meses. 16 meses esta semana. Esta semana me bañé 16 meses. ¿Qué tiempos aquellos? No, sí, gaste agua. Esa se paga. Me bañé mucho. Me bañé mucho. Grande Messi. A ver si. El mensaje es que este día no se felicita. Este día no se acelera. Este día no es para regalar una rosa. Este día es para recordar que las labores domésticas son de todas. Siento que no. Yo siento que sí. Yo siento que sí. No, siento que no era para eso. No, siento que no. Güey, pues si lo dice ella es de caso a la feminista. No, pero no. No, pues sí, pero no. O sea, sí, sí. Si ella lo dice. Pero no. No se puede que a la feminista no la tocas. Si algo dice, te callas y escuchas. Sí. Entonces, si ella dice que las labores domésticas son de todas, pues lo dijeron ellas. Son respetuos, la verdad. Yo quien soy, ¿verdad? Sí. Ahí me contaron que en la marcha de Querétaro pusieron en el piso la educación será feminista. Así un graffiti. La educación será feminista. Y pusieron la educación con... No, 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 no. No, yo te he quedado de ser. Güey, es que, a ver. Sí me da mucho miedo hablar del tema de las feministas. ¿Qué te digo, güey? ¿Por qué? ¿Eres un monumento? No eres ningún monumento a la belleza, ni mucho menos. Eres un monumento, preciosa. Es más, hasta te deberían dar miedo las feministas. Ese culo es un monumento. Cuídalo el 8 de marzo. Esa, para que no te lo calles. No, ¿ves por qué me da miedo? Sí, sí, sí. Buenas, Juan. ¿Acaba de comprar? Sí. ¡Ey, cabrón! Así crece el niño, hijo de perra, güey. Si no los cuidan, así se convierten los niños, hijos de perra, güey. Vamos, es que poca madre, güey. Hijo de su puta madre, güey. No, sí tendrías que dar... O sea, ¿qué haces si te patea tu tele nueva, culero? En un TikTok, güey. ¿Sí es Messi? A la tele le dices... ¡Ay, te la pateó Messi! Te pateó Messi, te pateó Messi. Sí, pues ya te la patea Messi, pues ya se sabe, güey. Ah, bueno. O sea, no pasa nada. ¿Te pones 50 mil dólares de la mano? Sí. Yo creo que no hace eso, Messi. O sea, no creo que dice... A ver, voy a ir a patear gente. A ver, dame 100 mil dólares. Voy a patear dos cosas hoy, güey. Eso sí lo es. Güey, le pagan 400 millones de dólares por el freno en Miami. 400 millones de dólares. O sea, ¿cuántas veces caben 50 mil dólares en 400 millones? Sí, caben. ¿20 por 400? No, sí. ¿Un millón tiene 20 veces 50 mil dólares? Sí. ¿Por 400? Son... 8 mil. 8 mil bonches de 50 mil dólares, güey. Puede patear 8 mil veces así, así. ¿Cuántos años tiene tu bebé? ¿Me dejarías darle un zapo, güey? Soy Messi, güey. Patear, güey. ¿Cuánto... ¿Cuántos semanas le falta para dar a luz? ¡No, no, 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 no! Bueno, ya tenemos un hijo de perra más grande oficialmente. A ver, es Messi, pendejo. ¡Ah, no, pinche Messi, güey! ¡Pinche Messi, güey! ¿Cuántos meses tiene de gestación? ¿500 meses para dar a luz? Sí. ¿Hace cuánto salió el micrófono, señor? Güey, 50 mil es para... Para hacer maldades... Para hacer un pate... Para patear gente recién operada. Sí tiene mucho coma, ese. Sí tiene mucho coma. Mucho coma. Así que es el último rinoceronte. Dices que es el último rinoceronte. Dices que sí. ¡Eh, que se lo mata Messi! ¡Eh, eh! ¡Lo mata Messi! ¡Lo mata Messi! ¡A ver qué sigue, güey! ¡Haremos verga! ¡Haremos verga! ¡Kiki! ¡Está 7 o'clock en la mañana! ¡Silencio! Sí, güey, será tu madre. ¡Los pajarillitos! ¿Ves? ¿Cómo te alegra la vida un cotorro? Ya entiendo a la zabaleta, güey. ¡Eh, qué plano! ¡A ver, a ver tu cotorro! ¡Otro! ¡Pásame 50 minutos! ¡Eh, pásame 50 minutos! Sí, sí, sí. Hay un güey con una bolsa. ¡Toma eso, señor! ¡Toma eso, 50 mil pesos! ¡Toma eso, 50 mil dólares! ¡Aparte, güey! Es que sí es una buena landa. Es un millón de varos casi, güey. ¿Dejabas que te patea la jeta por 50 mil dólares? ¡Ah, tú o Messi! ¿En qué cambia, pendejo? ¡Tú sí, Messi no! No, pues Messi pega mejor, se sabe. De tres dedos. O sea... Con el empeine. Tirofino, güey. No, pendejo, ¿segura? Es más probable que Messi te arranque la puta jeta de un patín. ¡Ah, de un patador! A yo, güey. No, pero nadie. No, no, no. Por un millón de varos, no. No, no, no. Póngale más. ¿Un millón de varos, cabrón? No, no, no. No, güey, pues tengo dignidad y eso, ¿no? ¿Y un millón de varos? No, güey. Sí, güey. Sí, güey. ¿Y los carros se compran con dignidad? ¿Tu dignidad es cero kilómetros? Ni de pena. A ver, güey. No, no, no. No, 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 no. O sea, como que no. No, no me fluye. Para coger vemos. Ahí sí. Que me coja como todos. Que me coja y me baño como todos. Que me coja como todos. Como todos los que me dan un millón. Que me coja como todos los que tienen un millón de pesos. O sea, sí. O sea, que me coja y me pate. Una tiene su dignidad. Sí, no, 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 pate. Qué brillante que te anden pateando la cara con una pinche pierna que no es la tuya. Sí, no, pues cógeme y es diferente, güey. Ya, a ver el que sigue, güey. Espérate, ya, en serio. ¿Por qué? O sea, vino Messi o algo. Te pidió algo. Te pidió, ya, en serio. Pero me ha estado haciendo bien. Si vieron a Leonel, me pidió... Es que me caigas así juntos y perdonan. No eres más pa' patear. Hijo de tu puta madre. Pues cuánto, ¿por qué te vayas a la verga? A ver, ¿cuánto atrás? A ver. Igual fueron esos juntos $750 y se las pateó a otros tres. Es que están muy cagados, güey. Güey, es que Messi está muy cabrón, güey. O sea, 8000 pasadeces de verga. Ocho, me así. No, no sé, 8000 pasadeces de verga. Sí, me voy a pasar de verga por la verdad. Con su constante pasadeces de verga. No mames, le quedan todavía 7400, güey. No, me queda bien. No, no, no. Ya hice 600 cuneradas en lo que ha 7. No, no. 7400 cuneradas. 7000 pasades cuneras de Messi. Patrocínanos. A ver, ¿qué es? ¿Seame expertos en logística? Sí. 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 Estas cuneradas a domicilio, por favor. ¿Se me puede hacer una cunerada de logística? Claro. Que sí, me expertos en logística. Te arme una caga donde digas, a ver, oh, 50 mil dólares. Ah, pinche patada de Messi, güey. Sí, me la hiciste la dio chido, güey. Sí, me la hiciste la dio chido. 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 Tengo síndrome de Down. Claro que sé leer, mirar. Tengo síndrome de Down. Y claro que tengo mi propio móvil. Tengo síndrome de Down. Claro que me puedo enamorar. Qué guapo. Tengo síndrome de Down. Claro que me sé maquillar. Tengo síndrome de Down. Claro que me voy de fiesta. Tengo mucho respeto. Sin meditar. Estoy sintiendo mucho respeto. Tengo solo 1999. Tengo 2,99. Esa acabaron 10, güey. Esa acabaron 10, güey. No. Tengo nada más que. El dinero de Messi es obvio, güey. No, 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 güey. Me van a bajar del patrocinador. No, no, no. A ver. A ver. Sí, no? Si les trabas o no? Tú no. Ya no entiendo, güey. Sí que patearla. Para qué es más? No, 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 coger con ella. No, 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 coger con ella. Saluda. Ni siquiera si es mayor de edad. Sí, sí, se maquilla. Ya, si la dejan entrar... Si la dejan entrar al antro, eso es... Sí, está en un antro, está en un antro, güey. Sí. ¿Cuánto les trae a la mesa? Nada, o sea, nada más escoger o no. O sea, no hay nada. Yo bien puta ya. Ay, a ver, ¿cuánto está pagando la chavita? ¿Cuánto trae la chavita? ¿Cuánto trae la chavita? No ya por Dios ¿Cuánto trae la chavita? ¿Cuánto trae la chavita? ¿Cuánto trae la chavita? ¿Cuánto trae la chavita? ¡Ah sí, yo soy un prostituto! ¿Cuánto trae la chavita? A ver... A ver, yo tiro 21 horas ¿Cuánto trae la chavita? ¿Cuánto trae la chavita? Pero así, sin despegar los dientes ¿Qué? ¿Cuánto trae la chavita? ¿Todos se escuchan más de la verga? Si no despegar los dientes ¿Cuánto trae el chavito? Feliz Navidad Feliz Año Nuevo ¿Tenías mucho comezón, aburito? ¿Qué pasa? Hija, te teo mes... No, no ¿Te vas a bañar o no? ¿Qué pasa? ¿Quieres estar en el vivo latino? Nos vemos en el vivo latino y... José sabe lo ves José es así... ¿Quieres tu show en un teatro? ¿Quieres tu show en un teatro? ¿Quieres tu show? ¿Qué pasa con él? ¿Sales en la cotorrilla? No, no No, 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 no. Esa no. ¡Vamos a meter la mierda! ¡Vamos a meter la mierda! ¡Vamos a meter la mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué mal c***! ¡No, no, no! ¡Volta! ¡Vaga, fós! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Va a chistar! ¿Qué? 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 ¿Que me dio una patada? No, 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 no. ¿Con el güey? Sí. ¿A qué? Te va a dar 50 mil dólares. ¿Por patearme? No. ¿Por cogerme? Por cogerte. ¿Ese güey? Ese güey. No, güey. No, pues Messi porque es Messi, güey. ¿Cuántos balones de oro tiene ese pinche güey ahí tirado? Ya. Pero cocos de agua. Sí, cocos de oro. ¿Cocos de oro? ¿Cocos de oro? El coco de oro. El coco de oro es para... Que debería haber premiaciones así de vagabundo. El coco de oro. Y el cartón de oro de este año es para... El cartón de oro. ¿Qué pendejaba? El oro de cartón es para... El oro de cartón es para... El oro de cartón. El oro de cartón. Estabas cagado. Este güey es un puto más putazo entre este güey y el que le hace así la de su manita. La manita así loca. No, así se acaba el mundo, güey. Street Fighter raro, güey. Como Street Fighter bugueado, parece, güey. Sí, y la morra del TikTok pasado. No, ella no tiene nada mal. Es el héroe final. Es el malo final. Es el boss final. Es el boss final. Ella no tiene nada mal. Ella no tiene nada mal. Yo digo que no tiene nada mal. No, piensiéndome de onda, ella lo dijo. Sí, varias veces. Pero no hay... Sí, lo digo bastante, la verdad. Sí, le digo unas cinco veces. A las cuatro yo también lo dudé. Cuando llevaba seis, dije, no, no, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, ya no le entro. Sí, no, sí, no le entro. Sí, pero ya no lo digas. Te voy a decir casi normal. Esto fue su programa. Güey, no sé qué empresa se anuncie, pero si usted quiere anunciarse. Ya sabe por cuarenta mil pesos. Aquí aparece su logo. Aquí aparece su logo. Mientras decimos... Mrrr, decimos cosas ojetes. Sí, ahí ponme el nombre, Diego. Sí, es CM, expertos en logística y culos. No, no, no. No, no, no. No, no, ese no es, ese no es, ese no es. Vengan a hablar con los dientes pegos. CM, este fue su programa favorito. CM, expertos en logística. Patocínanos. ¿Cuánto trae la muestra? ¿Cuál es su paquete? No, no, no. ¿Qué paquete quiere enviar? ¿Qué paquete quiere? ¿Cuánto trae su paquete? ¿Cobio aquí? ¿Cómo que cabe? ¿Quién es esta bolsa? ¿Cobio aquí es su paquete? ¿Quién es el remitente? Bueno, ahí está, güey. Se te cobró menos. Se te hizo una rebaja al 25%, güey. Pero ya lo saben, anúnciense aquí y síganos en todas las plataformas. Vayan a live. Bueno, vayan a live. Es el sábado de gloria. Dios nos perdone por eso. 30 de marzo es live, güey. Ya están a la venta todos los vueltos en... En Boletia. Boletia es la plataforma.